Más información www.mesmerism.info ¡Vamos! Bien amigos, bien amigos, bien amigos, acaba de culminar la primer carrera, ganador borrachito y acá estamos con el jockey, ante que nada amigos, felicitaciones. Gracias. Contanos un poquitito cómo fue el desarrollo de la carrera, cómo fue el alargada, cómo se portó la carrera. Cargó bien y aguantó, y esperaba esta carrera que llegue el hijo y para los dueños que da la confianza, la monta. Ahí está. ¿Alguna dedicación especial para alguien? Para mi abuela y para mi abuelo, que están apoyando el alargada. Ahí está. Muchísimas gracias y que sigan los triunfos. Gracias. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos con el propietario. Ante que nada amigos, felicitaciones. Nombre y apellido. Ricardo Insorralde. Ricardo Insorralde, propietario de Borrachito. Venga señora, venga señora. Ahí está. La familia completa. Sí, pa. Contanos un poquitito cómo viste la carrera. Usted tuvo la alargada, ¿no? Sí, tuve la alargada. ¿Qué viste y qué notaste ahí? Largó bien el caballo. Sí. De lucha, aquí. Sí, y arriba gana bien. Gana bien también. Ahí está, qué bien. ¿Para quién va dedicado el triunfo? Para toda la hincha. Ahí está, que son muchos, ¿no? Sí, mucho. Ahí que estaban festejando, ahora que se emocionaron la primera carrera, pero se parecen emocionados. ¿Algún agradecimiento en especial para alguien? Sí, para toda la hincha, que siempre me apoyan. Y yo agradecerle a él que siempre está con el caballo. Ahí está. El que está del día a día. Del día a día. Ahí está. Si no hay apoyo, esto no se lograría lo que se logró hoy, ¿no? Sí, pues no, vale. Ahí está. Muchísimas gracias y que sigan los triunfos. Gracias. ¿El estú se llama? La Tablita. Estú la Tablita. Para hacer la bolsa. Y ahí borracho para el rato todavía. Ahí está, perfecto. Muchas gracias y que sigan los triunfos. Listo, gracias. Gracias, gracias. Ahí está, propietario, jockey y amigo de la primera carrera, ganador borrachito.